Ahora vamos a hacer que... Electrodos para adultos. Bien. Cambia el módulo, por favor. En caso de emergencia, pulse el motor verde de encendido. Cambia el módulo para niños. Aquí tengo los parches de niños. Primero, saca tu DEA la palanca y sácala. Colocamos el de adulto. Inserte un cartucho de electrodos. Niño, ¿no? Electrodos para bebés o niños. Ya te identifico. Entonces, tu DEA te indica qué tipo de parches. Pero si fuera un adulto, los parches pediátricos no se pueden utilizar en un adulto. Cámbialos. Cambia el módulo. Tienes que sacar tu DEA para no abrir los parches en caso dado. Sale. Cambiamos el de adultos. Inserte un cartucho de electrodos. Perfecto. Electrodos para adultos. Yo estoy dando compresiones. Acabas de llegar con el DEA. En caso de emergencia, pulse el motor verde de encendido. Es una emergencia. Primero, enciéndelo. Te dijo. Siempre escuchen lo que les recomienda el DEA. Prendelo. Está apagado. Ahí está. Y te va a dar. Empiece a quitar toda la ropa del pecho del paciente. Ya los quitamos. Ábrelo. Si es necesario, corte la ropa. No, ábrelo. No, no. Saca los parches. ¿Cuál? Con el pecho del paciente. Y ahora jala la pestaña metálica. Quite la cubierta de protección. Dale, jálala. Y extraiga los electrodos. Bien. Anótenle unos parches aquí a la compañera. Tómalo del nillo amarillo y sácalo. Jálalo hacia arriba. Y sale en tus parches. Bien. Vamos a colocarlo. Colócalos en el maniquín. Observa el dibujo. Y ese de dónde va. Acá. Lo vas a colocar aquí al maniquín. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Coloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Presione firmemente la pieza desnuda del paciente. Y lo colocas acá. Aquí queda en el salmita. Tras colocar el primer electrodo. Eso. Examine atentamente. Bien. De ahí está analizado. No se debe tocar al paciente. ¿Y qué van a decir? No lo toque. Analizando. Analizando. No se debe tocar al paciente. Nadie lo toque. Descarga no aconsejada. ¿Sale? No me dejó dar la descarga. Llamado al servicio médico de urgencias. Puede tocar al paciente. Y es necesario. Inicie la asuscitación cardiopulmonar. Para obtener ayuda con la RTP. En estos días. Pulse el botón azul para cada ante. Yo acabo de ponerle un ritmo que es taquicardia ventricular. En teoría tendría que haber dado la descarga. Lo que hemos percibido en estos días. Que en taquicardias ventriculares impulso nos dan la descarga. No sé por qué lo hace este modelo. Ya contigo es el tercer DEA. Que no da descargas en taquicardias ventriculares. Solamente lo hace con fibrilación. Voy a cambiar mi simulador ahora a fibrilación ventricular. Prendelo por favor. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Empiece a quitar toda la ropa. No se debe tocar al paciente. No lo toque. Yo aquí tengo una fibrilación. No se debe tocar al paciente. Analizan descarga aconsejable. Ahora sí lo registro. Manténgase alejado del paciente. Y aprieta el botón. Pulse ahora el botón naranja para descargar apriñada. ¿Y vieron lo que hizo? Acabamos de abrir estos parches que estaban caducados. Y acérquense y huele a quemar. ¿Por qué hizo eso? Porque los parches están secos. Ese es el riesgo de usar parches caducados. Aparte de que no me registraron la taquicardia ventricular sin pulso.